¿Qué tal, estimados suscriptores y nuevos visitantes? Bienvenidos a este video y a mi canal. Les habla su servidor, José Peña. Les tengo un tutorial especial para personas con pocos conocimientos en informática y los colegas de soporte técnico de hardware y software nivel principiante o medio. Se trata de cómo descargar e instalar el antivirus panda versión gratuita, o la llamada free en inglés. Este se basa en la nube, quiere decir que a diferencia de los tradicionales, este descarga el mayor trabajo de análisis de datos en un servidor en la nube y envía instrucciones de contramedidas al equipo de escritorio a través de un pequeño programa cliente que se instala localmente, que es el que voy a explicar cómo hacerlo. El resultado es un antivirus liviano que consume pocos recursos de hardware, pero a su vez con la desventaja que debe tener activa una conexión a internet para que funcione óptimamente. Les dejo en la descripción el link de un artículo de la gente de Casperky, donde habla del tema para los que quieran más información sobre el tema. Pero vamos a lo nuestro. ¿Qué necesitamos? Para los que tengan el Windows 7, deben tener primeramente instalado el NetFrame 4.6.1 o superior. Para los que tienen el 10, esto no es necesario. Les dejo el link en la descripción para que lo puedan descargar. También necesitaremos el instalador del cliente antivirus online, que igualmente encontrarán el link de la página oficial de Panda. Bien, ahora vamos a proceder a bajar el cliente de la página de Panda. Vamos a escribir aquí Panda Antivirus Free. Así en inglés lo pueden colocar. Vamos a buscar. Siempre es la primera opción que nos aparece. Le vamos a dar clic allí. Como ven, es la página oficial. Le vamos a ingresar aquí. Esperemos que aparezca. Nos vamos arriba en la opción el mejor antivirus gratis. Vamos a ir a descargar. Aquí nos va a ofrecer, si queremos comprar el Panda a pago, pero vamos a seleccionar la opción Free. Le vamos a decir acá, no gracias. Vamos a esperar. Un ratito. Ahora le damos aquí, descargar ahora. Nos va a aparecer la siguiente ventana. Y aquí nos va a dar la opción de guardar el programa que vamos a descargar. Vamos a darle a que guardar. Firefox me lo coloca en la página, disculpen, en la carpeta descarga. Yo voy a ir hasta allá. Vamos a ir aquí en la carpeta. Y yo lo voy a cortar de acá. Y lo voy a llevar al escritorio para tenerlo, usarlo con más comodidad y para poder explicarles. Vamos a arrastrar el curso. Bueno, se me ejecutó. Vamos a ponerlo aquí. Y acá tenemos la carpeta del Netframe, que ya ustedes debieron descargarla previamente. No se los explico cómo hacerlo, porque si este va a ser muy extenso el video. Vamos a ejecutar el Netframe y esperemos que se instale. Lo voy a cortar. Bien, acá ya vamos, o ya está culminando el proceso de instalación del Netframe necesario para realizar nuestra instalación del antivirus. Acá nos aparece la primera opción. Le damos aquí, pulsamos esta casilla. Y le damos acá, instalado. Vamos a cortar el video. Aquí ya me dice que se instaló completamente o satisfactoriamente el Netframe. Ahora vamos a ejecutar el instalador online que descargamos de la página de Panda. Le damos aquí, sí. Vamos a aparecer la primera opción seleccionable. Le damos Next. Ya aparece en inglés, pero lo vamos a colocar en español. En la próxima opción. Aquí le decimos... Aquí está la ruta donde se va a instalar. Y aquí vamos a seleccionar la opción. Vamos a destilar todas estas casillitas. Porque, por lo general, esas son las barras que nos instalan en el navegador. Y otras utilidades que no nos interesan. Bueno, yo particularmente no lo hago. Ustedes pueden seleccionar las que les parezca conveniente. Le damos aquí, aceptar. Y comienza el proceso de instalación. Y mientras yo voy a cortar nuevamente el video. Acá ya está culminando el proceso de instalación. Esperemos. Ahora presionamos el botón abrir ahora. Es muy importante seguir estas instrucciones o estas recomendaciones que yo les voy a dar. Le damos aquí a abrir. Ya en este momento tenemos instalado nuestro antivirus. Aquí, si lo prefieren ustedes suscribirse para que reciban soporte técnico de la gente de Panda, coloca aquí su correo. Después les va a llegar uno a su uso y ustedes lo van a confirmar. Bien, ya tenemos aquí nuestro antivirus instalado. Pero nos falta hacer una pequeña cosita aquí. Nos vamos en la esquina superior izquierda. Seleccionamos la opción configuración. En la vista general, bajamos con la barra de desplazamiento y vamos a desactivar las dos últimas opciones que tiene el cliente. Para que no nos moleste constantemente con publicidad que nos va a aparecer abajo, en la esquina inferior derecha. En la opción antivirus podemos excluir los archivos y carpetas que no quieran o que no queremos que sean escaneados por antivirus. En caso de que tengan algunos que anteriormente les haya dado detectado como faltos positivos. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver nuevamente mis videos. Recuerden suscribirse a mi canal para que disfrutes de muchos más videos técnicos. Si tienes la posibilidad de contribuir con una donación vía Paypal, pues les estaré bastante agradecido. Chao, hasta un nuevo video.